El Club Nacional de Fútbol se fundó el 14 de mayo de 1899 en Montevideo, Uruguay, por iniciativa de un grupo de jóvenes estudiantes de los equipos Uruguay Athletic Club y Montevideo Fútbol Club. En la sesión constitutiva se eligieron los símbolos del club, los cuales fueron inspirados en la bandera de la provincia oriental creada por el proce uruguayo José Gerbacio Ortigas. Nacional es de los pocos clubes del mundo que mantiene el mismo equipo deportivo y bandera desde el año 1902. La primera cancha que utilizó el club fue la que ocupó el Uruguay Athletic en Punta Carretas. En 1911 pasó a sufrutuar totalmente el predio del Parque Central. Desde 1930 hasta el 2004 ejerció su localidad en el Estadio Centenario, manteniendo la propiedad del Parque Central. Estadio al cual volvió a partir del 2005 en delante. 1902, Nacional comenzó un campeonato que culminaría con su primera consagración. En 1903 las selecciones de Uruguay y Argentina se enfrentaban en un partido anual con la localía intercalada. La Comisión de Fútbol League nombró una mayoría de jugadores de Nacional, quien era campeón invicto. En consecuencias, el CURC se molestó por esa situación, un tipo de molestia que perduraría hasta el día de hoy. En aquel partido deparó la histórica victoria 3-2 de los uruguayos, producto de dos goles de Carlos Céspedes y uno de su hermano Bolívar. En 1904, Nacional vencería el CURC 3-2 consagrándose campeón después de la Guerra Civil del mismo año. En 1905, Nacional conquistó su primer título intercontinental, la Copa de Honor Rioplatense, superando al alumni argentino. Luego de la Asamblea de 1911, a impulso del presidente Delgado, llegaron al club jugadores de orígenes más humildes, como Ángel Romano, Antonio Biersa, Pedro Mazuli, que trabajaban de albañiles, Pascual Soma, que era vendedor ambulante, Ascunzi, Alfredo Foglio y Abdón Porte, quien se convertiría en un símbolo histórico de la institución, entre otros. Entre 1912 y 1931, Nacional fue el campeón del Río de la Plata, ganando un montón de trofeos, como la Copa Honor, Copa Uruguaya, Copa Competencias, etc. Y derretó a equipos argentinos como Boca, Racing, River Plate, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, New York Boys, entre otros. En 1922, se produjo una fractura en el fútbol uruguayo, debido a que la AUF desafilió a los clubes Central y Peñarol por incumplimiento de un mandato sobre enfrentamientos internacionales. En 1924, la Olimpiada fue la primera gran hazaña mundial de la selección uruguaya. Su fútbol deslumbró a los europeos, vapuleando a potencias como Francia, Holanda, Suiza, Estados Unidos y consagrándose campeón mundial. Nacional aportó 7 futbolistas para la victoria olímpica. Andrés Masali, Antonio Urdinarán, Santos Urdinarán, Alfredo Civechi, Héctor Escarone, Ángel Romano y Pascual Zom. Además, participaron jugadores que luego vestirían la camiseta de Nacional, como José Nassasi, Pedro Arispe, José Leandro Andrade, Alfredo Gierra, Pedro Petrone, Pedro Sea y Solio Saldonvide. Motivados por la excelente actuación de 1924, Nacional dio un gran gira por Europa para mostrar su fútbol en el viejo continente. La gira del 25 duró 190 días por tierras europeas entre febrero y agosto de 1925 y es considerada la más extensa en la historia del fútbol mundial. Nacional ganó 3 a 0 al Génova, campeón de Italia, y las goleadas sobre las selecciones de Holanda 7 a 0, Francia 6 a 0, Bélgica 5 a 1 y Suiza 5 a 2. En total, Nacional disputó 38 partidos, de los cuales ganó 26 y empató 7 y perdió 5, marcando 130 goles y recibiendo 30. En 1927 hizo una gran gira, pero por Norteamérica. Esta segunda gira comprendió 22 partidos, con 16 triunfos de empates y una derrota. Tres partidos fueron suspendidos, con 78 goles a favor y 24 en contra. En 1928, en Ámsterdam, Uruguay volvería a participar de los Juegos Olímpicos, ganando la medalla de oro frente a Argentina. Figuras en el recuerdo serán Andrés Masali, Santos Urdinarán, Héctor Escarone, José Pedro Cea, Juan Píriz, Héctor Castro y Pedro Petrone. El 30 de julio de 1930, Uruguay conquistó el título con 8 jugadores de Nacional, siendo el parque central albergador de 6 partidos de la competencia. En 1932 se inauguró la era profesional y Nacional rápidamente formó un equipo espectacular, la Máquina de 1933. Arrancó la temporada arrasando, 28 goles en 4 partidos, 4 a Nunes, 7 a Flamengo, 8 a Rampla y 9 a Central. En 1934 sucede el histórico 9 contra 11 en 84 minutos de partido, el cual Nacional superó a Peñarol con un 0 a 0 y luego le gana 3 a 2 la revancha. En 1938 llegó al club el argentino Atilio García, quien se convirtió en el máximo goleador de la institución. En 1939 a 1943, Nacional obtiene el primer quinquenio del fútbol uruguayo con hechos memorables. En 1940, el Manco Castro como técnico a Atilio García le marcó 4 goles a Peñarol, todos ellos de cabeza, en una victoria 5 a 1 histórica. La superioridad clásica en esa época era evidente, ya que entre 1938 y 1943 se disputaron 23 clásicos con 18 victorias de Nacional y solo 4 de Peñarol. Además, el 21 de noviembre de 1943 se cumplieron 10 victorias consecutivas sobre Peñarol por el campeonato uruguayo. En 1950, Nacional se consagró campeón del país campeón del mundo tras ganarle a Peñarol. Sus figuras aís eran Aníbal Paz, Eusebio Tejera, Schuber Gambetta, Julio Pérez y Rodolfo Pini. De 1955 a 1957, Nacional sería tricampeón. Entre 1960 y 1970, Nacional se destaca internacionalmente, llegando a las finales de la Copa Libertadores 1964, 1967 y 1969. En 1971, Nacional sale campeón del mundo por primera vez. El campeón de Europa, el Ajax de Holanda, se negó a medirse en esa época ante la violencia ocurrida en la Batalla de la Plata. Y Nacional se enfrentó contra el subcampeón, Pantaginaikos, dirigido por el mítico futbolista húngaro Puskas. Nacional se consagró campeón intercontinental por primera vez con goles de Artime, 2 a 1. En 1972, obtuvo su primera Copa Interamericana, derrotando al Cruz Azul Mexicano, siendo el único club uruguayo en contar con este trofeo en su palmarés. En 1973, el gobierno militar del país coincidió con un proceso de baja de performance deportiva del club. A punto tal que tras el tetracampeonato del 69 al 72, no realizó campañas de destaque ni a nivel internacional ni local, logrando solamente un campeonato uruguayo en 1977. En 1980, Nacional gana a Libertadores frente al Internacional de Porto Alegre, con gol de Gualdebar Victorino. En febrero de 1981, ganó por segunda vez consecutiva la Copa Toyota Libertadores frente al Nottingham Forest de Inglaterra por 1 a 0. En 1983, fue llamado el equipo de las estrellas. En 1988, se corona por tercera vez campeón de América y del mundo, ganándole al Nulz de Argentina y campeón del mundo, ganándole por penales al PSV Edwin Hoeven de Holanda, que contaba en su fila entre otras figuras como Romario, Ronald Koeman y la dirección térmica de Gus Hiddink. Algunas figuras en este equipo fueron Jorge Seré, Pinocho Vargas, Udo de León, etc. En 1992, Nacional se entró campeón nuevamente de la mano de Roberto Fleitas como entrenador. En 1998, Hugo de León entra como director técnico. Permaneció la figura de Rubén Sosa para ser el capitán y símbolo del equipo y se contrataron 15 futbolistas. Entre ellos, el brasileño Giorgiao, Banzini, Gabriel Alves, Tyson Núñez y Mario Regueiro, ganándole dos veces a Peñarón, tanto en el apertura como en el clausura. Nacional se consagra supercampeón 1998. El 14 de mayo de 1999, Nacional festejó su centenario bajo el lema 100 años de verdad, desplegando una bantera de 120 por 80 metros en un encuentro frente al PSB en joven, que empató 1 a 1 con gol de Álvaro Recoba. Del 2000 al 2002, con pilares como Gustavo Munudo en el arco, Alejandro Lembo en defensa, Oscar Javier Morales y Marco Banzini, en la contención y el ataque de Rubén Sosa, Gustavo Varela, Tyson Núñez, Mario Regueiro y Gabriel Álvarez, Nacional dominó el ámbito local durante tres años seguidos. En el 2005, Nacional regresa al Parque Central como localidad después de 75 años, ejerciendo en el Estadio Centenario, teniendo en su equipo figuras como Santiago Astolaza, Martín Liguera y Sebastián Abreu. Del 2007 al 2012, con Ricardo Alagarcón como presidente, se focó en el plan llamado Cultura Nacional, el cual apuntaba a exportar jugadores de su propia cantera. Es ahí que salen figuras como Diego Lugano, Mauricio Victorino, Carlos Valdés, Sebastián Coates, Juan Ángel Alvín, Gonzalo Castro, Sebastián Viera, Luis Suárez y Nicolás Lodeiro, entre otros. Del 2012 al 2019, Nacional ha hecho importantes logros en lo que va al siglo XXI. Ha ganado el 50% de los torneos uruguayos. Al 2019 es propiedad de 85.000 socios y posee más de 155 títulos oficiales, de los cuales más de 134 son nacionales y más de 22 internacionales. Si el video te gustó, está de más decir que puedes apoyarlo con un like y compartirlo en las redes sociales. Suscríbete al canal si quieres ver más videos así. Deja tu comentario. Quiero saber qué temas te gustaría que produzca. También puedes apoyarme en Patio, si así lo deseas. Les ha hablado Ramán y les desea buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!